Bienvenidos a otra edición de nuestra Agenda Cultural de UltimaHora.com donde les acercamos un resumen de las diversas actividades Este fin de semana son muchas, Johanna Actividades en materia de teatro, cine y música en nuestro país Sí, ¿qué tal Marisol? ¿Cómo estás? Bueno, y para acercarle a algunas de las cosas culturales que tenemos comenzamos con el estreno de cine Sí, yo voy a empezar con, esto te va a sorprender otra película de producción paraguaya Se trata de un corto, un medio metraje en este caso que se llama El Luizón del Tacuaral El Luizón del Tacuaral se basa por supuesto en la mitología guaraní sobre el Luizón En este caso es un Luizón que visita Ipacaraí ¿verdad? En una zona que por eso se llama Tacuaral Bueno, ya van a ver ahora cuando vean el medio metraje Está dirigido por Jorge Petengil y escrito por Gabriel Santos Rodríguez El señor Rodríguez dice que ya está haciendo otras partes de esta adquiración, una saga y más adelante un largo metraje así que hay que ver un poquito de qué se trata esto Va a ser en el centro de eventos de Ipacaraí Es un estreno, es el sábado a las 19 horas en este local ubicado al costado de la ex estación del ferrocarril de esa ciudad Actúan Jesús Pérez, nada más y nada menos que Miguel Ángel Romero, Paletita, más conocido como Paletita Jessica Servir y otros actores Así que están invitados para verla Es gratuito Gratuito, genial ¿Qué más tenemos en cine? Bueno, lo que tenemos en cine internacional es la llegada de Star Trek Más Allá que es la tercera entrega de la célebre saga de ciencia ficción Bueno, esta ficción reiniciada en 2009 se estrenó en los principales cines de Asunción Así que pueden ir a ver ahora Una película situada en el espacio Marisol Bueno, inspirada en el universo Star Trek Cuenta como la nave Enterprise y su tripulación Liderada por el capitán Keir Surcan los confines del espacio Así que hay muchos fanáticos de esta Todos los fanáticos, exactamente Chicos y grandes pueden ir a ver en las diferentes salas de cine Exactamente Bueno, yo te cuento algo de teatro Intensamente Rojas Es una obra en homenaje a Rafael Rojas Doria Y al gran maestro de las tablas Rafael Rojas Doria Que tiene como 70 años en las tablas Creo que empezó a los 12 años él a actuar Así al menos escuché hoy Entonces, este señor va a actuar Va a bailar, va a cantar La obra está ideada por Gustavo Cabañas Es producida por él también Y por Rosana Barrios Que también son parte del elenco Es un elenco bastante grande Va a ver baile, vestuario súper llamativo Se están preparando con todo Las entradas son a partir de 50 mil guaranías En venta en Tiquetea Y el lugar es el Teatro Latino Genial Sí, las funciones viernes y sábados a las 21 Domingos a las 20 horas Así que hay que ir un poco a ver de qué se trata Este homenaje al señor Rafael Rojas Doria Y las entradas se consiguen en Tiquetea Sí, y también en venta ese día en Boletería al Teatro Genial Bueno, continuando con las obras teatrales Tenemos Ataná de Agustín Núñez Es dirigida por él, ¿verdad? Se va a presentar el sábado a las 21 horas En el Teatro Carmelitas Mientras que el domingo tienen función a las 20 Es la puesta protagonizada por Silvio Rodas Que se luce en escena David Pane, Margarita Bellasay Se trata de dos hombres que se unen para ingresar a un pueblo Donde la razón y los impulsos son los que influencian a estos personajes Hasta llegar a la conclusión, ¿verdad? Bueno, las entradas generales están a 70 mil guaraníes Así que es otra obra imperdible para este fin de semana Yo no la vi todavía, pero ya me dijeron que es muy emotiva la obra Así que me da mucha curiosidad Es muy emotiva y por sobre todo sabemos que Silvio Rodas siempre Se luce, totalmente Bueno, yo te cuento sobre música Nicole Ars, nuestra amiga Nicole Ars Va a hacer un tributo a la banda alemana Scorpions Que muy pronto desembarcará en nuestro país Sí, sí La cita es para este sábado a las 22 horas En el local situado en el Ligio, allá en la casita Cuari Con entradas de 10 mil guaraníes Ah, genial, súper También tenemos una jornada especial para este domingo Clases de salsa y bachata en la Costanera Asunción Este encuentro va a ser a partir de las 16.30 y será gratuito Así que todos los que quieran aprender ese ritmo caribeño Pueden anotarse, acercarse hasta ahí Exactamente Más de música te cuento La agrupación uruguaya La Vela Puerca va a dar un show este sábado también En el Parque Bicentenario de la Costanera de Asunción El concierto arrancará a las 20 horas Y las entradas se consiguen desde 180 mil guaraníes en venta en tiquetea Genial Bueno, continuando, ¿verdad? Tenemos el aniversario de este grupo Están al pedo Que se van a presentar este viernes a las 22 horas En el local llamado Santino Bar Este local queda en Mariscal Estiva Rivia Esquina 22 de septiembre Se trata de un grupo de humoristas, ¿verdad? Entre los que están Gabo Poggi, Sergio Leos, Dave Whale, Guzmán Cuello Con la participación especial de Gise Cacetay Que va a ser de niñera de ellos Es un show que va a estar para reírse Porque estas personas conocidas a quienes quiero ver Están muy conocidas Y por sobre todo le van a ver a Gise en otra faceta En otra faceta, ya que es conductora de radio Exactamente Y televisión Y las entradas estarán a 25 mil guaraníes Así que pueden acceder fácilmente Exacto, bastante accesible Te cuento que para toda la familia En El Granel Hay una súper gran feria Sí Donde vas a tener venta de libros usados Música en vivo Pintura de murales Feria de comida Actividades para niños Muchas propuestas artísticas Esto va a ser en Juan de Salazar Entre Artigas y San José A partir de las 17 horas También hay actividades a la noche Es gratuito Así que eso también es para agendar Finalmente el sábado ¿Qué tenemos a las 20 horas? Tenemos otra presentación de Stand Up Que va a presentar Jorge Ratti Pero esta vez se va al interior Se va a Pedro Juan Caballero A presentar su show Será una única función Y la entrada estará a 40 mil guaraníes Así que los que están ahí por la ciudad Ahí va a estar en ese local Así que los que quieran asistir Y son de la zona Pueden acercarse a ese local Exactamente Bueno, nosotros nos despedimos Hasta el próximo fin de semana Con más actividades Que les vamos a resumir aquí Y esperamos que también Ustedes nos envíen Sus informaciones Para ser parte de UltimaHora.com Agenda cultural Y que nos sigan En nuestras redes sociales Exactamente UltimaHora.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!